Se incrementan las colas en los establecimientos comerciales para la adquisición de productos básicos. En el inicio de este año 2015 se ha podido observar largas colas de personas con la esperanza de conseguir productos de la cesta básica. Durante un recorrido por algunos establecimientos comerciales se notó la presencia de aglomeración de personas quienes han tenido que soportar las inclemencias del sol a fin de poder comprar azúcar, pañales desechables y detergentes. En algunos casos se ha necesitado la presencia de funcionarios de la policía del estado huárico y efectivos de la Guardia Nacional a fin de evitar alteraciones del orden público. Vale señalar que actualmente productos como leche, café, entre otros, han desaparecido de los anaqueles de los supermercados lo que ha generado malestar entre madres de familias por considerar los alimentos de primera necesidad.